¿Cómo te vas, Sergio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Hernán? Buen mediodía para vos, ¿eh? El lunes agitado, ¿no? Sí, agitadísimo, sí. Muy convulsionado. Y con todo esto que tiene que ver con el transporte, con la cuarentena y demás, se suma ahora la cuenta regresiva para el regreso a clases, que no es lo mismo que el regreso a las aulas. Ah, te iba a preguntar qué clases. Claro, son dos cosas muy diferentes a partir de la pandemia y de su consecuente cuarentena. Sigue Córdoba en la lista negra de las provincias que no podrían hoy regresar a clases. Totalmente, y va a ser virtual. El 29 de julio serán virtuales las clases en Córdoba. Estamos hablando del nivel primario, secundario, terciario, universitario, pero el que nos aboca es el nivel inicial ahora, lunes 27 y martes 28, esto es hoy y mañana, va a haber una jornada, la de hoy y la de mañana, cada una de revisión. Van a revisar, se van a juntar los inspectores, los supervisores de zona, la gente del Ministerio de Educación, con directivos de las escuelas y después los directivos con sus equipos de trabajo y no hay fecha todavía para las clases presenciales. ¿Agosto? No. Bueno, acaba de decir el COE, acaba de decir Juan Ledesma, lo han dicho desde el Ministerio de Salud. Y la Nación también. Sí, se espera el pico para la segunda semana de agosto. Y se va corriendo y se va corriendo. Claro, justo cuando se preveía el regreso a clases presenciales en algunos distritos y como bien lo decía Hernán Ronco recién, Córdoba no está en esa lista. Veamos lunes 27 y martes 28. La primera reunión es supervisores con directores de su zona. Ajá. Estos se van a reunir en una primera instancia, van a llevar adelante una especie de revisión de lo que ha pasado en esta primera parte, cómo fue esto de dar clases virtuales, se pudo evaluar o no. Y después los directivos y sus equipos docentes van a reunirse para proceder a esa evaluación también, ya en particular, pero después ir desgranando alguna propuesta para lo que viene, para este segundo semestre que por ahora, y yo creo que va a ser hasta fin de año, va a ser virtual. Claro. Todo virtual. Bueno, cómo nos fue hasta ahora y cómo seguimos. Seguimos igual, hacemos ajustes. Claro. Exacto. Y esos ajustes van a tener que ver con estas cuestiones, con estos ítems. Hay algunos muy interesantes que incluso al parecer no se tuvieron en cuenta en la primera parte. Veamos cómo sigue esto. ¿Por qué? Porque en las reuniones que se van a hacer se van a tener en cuenta varios ítems. Sí. Revisar lo hecho. Claro. Escuchar experiencias. Cada docente, cada inspector, cada supervisor va a venir y va a volcar su experiencia en la escuela. Cada cátedra ha sido un mundo, ¿no? Exacto. Claro. ¿Cómo les fue con la escuela virtual? ¿Cómo les fue a cada uno? Claro. Aprender colectivamente, es decir, las experiencias se van a hacer en una apuesta en común, una reunión tipo branch, por ejemplo, que se va a llevar adelante. Y cada uno ahí virtualmente, claro está, porque no solamente los alumnos sino también los docentes, lo van a llevar adelante para diseñar de manera conjunta lo que viene. Y lo que viene, la pregunta es, y te lo preguntarás vos que sos padre y muchos papás y muchas mamás se estarán preguntando, nos va a incluir a las familias este rediseño educativo en lo virtual, que no nos tome de sorpresa como en marzo, cuando hubo que hacer todo, para decirlo vulgarmente, a los ponchazos. Sí, es que fue así. Ahora, reformular la propuesta pedagógica le corresponde a las escuelas. Hacer una síntesis de la evaluación formativa, ¿te acordás que no se evaluó poniendo notas y de manera determinante, sino la evaluación formativa, cómo se iban formando los niños y las niñas, los jóvenes, a partir de la virtualidad? Llegaron a formarse, llegaron a aprender contenidos irrenunciables. Va a haber una lista ahora, para la nueva propuesta pedagógica, donde van a decir, esto a fin de año lo tienen que saber sí o sí. Y sí, si no, ¿cómo hacemos? Si no hay que recuperar el año que viene lo que no tuviste este año. Exacto, y si no recuperarlo en diciembre, en enero o en febrero, que vamos a decirlo claramente, no son vacaciones de tres meses, pero son los tres meses donde se cortaba la presencialidad y donde se cortaba porque se iban a exámenes, porque los docentes volvían en febrero a trabajar. Bueno, ¿qué va a pasar en este verano? La realidad de los estudiantes, y acá sí, y sus familias. Se va a tener en cuenta esto de la tarea en el hogar. ¿Cuántas cosas virtuales te llegaron a vos que te convertiste en este primer semestre en una especie de maestro ciruela, para tratar de que tus hijos hicieran la tarea, que cumplieran, y todo lo que tuviste que aprender virtualmente también, ver los Zoom y las charlas y los Meet y todo con los profesores? Bueno, es complicado. Ahora, al parecer, se va a tomar en cuenta todo para diseñarlo. ¿Te parece que escuchemos a la Secretaria de Educación que plantea cómo serán estos dos días y cómo será a partir del miércoles? Este miércoles. Sí, así es. Delia Provinciali. Sujeto a las indicaciones que las autoridades sanitarias nos dan en la materia y efectivamente en este momento no hay condiciones para el retorno a la presencialidad. Por eso comenzamos hoy o recomenzamos primero generando dos días de profunda reflexión pedagógica centrado en la actuación que la escuela, el sistema educativo, ha tenido bajo este formato de escuela remota como primera experiencia que hemos tenido que hacer en función de la situación que nos planteó la emergencia sanitaria. Pero contamos también con un importante síntesis de las evaluaciones formativas de los estudiantes que nos va a permitir en cada escuela tomar la dimensión de cuáles son los aprendizajes logrados por nuestros estudiantes, cuáles son los aprendizajes pendientes, lo que implicará hacer un ajuste de la planificación que aquella que se pensó a inicios de marzo, por supuesto, significa repensarla totalmente para garantizar que nuestros estudiantes, aún de manera remota puedan lograr aquellos aprendizajes que son imprescindibles para el presente año lectivo.